¡Nombre! Yorgeli Sánchez Yorgeli, ¿dónde estamos? En Nuestra Señora Santa Ana, Morón En Nuestra Señora Santa Ana, de Morón En donde los jóvenes van alcanzando con sus tobos En apuro, en concreto En vista de la circunstancia de desabastecimiento aquí El vital líquido, el agua Y vienen hasta acá Cada uno, uno por uno Llevando sus potes de aguas Morón, Puerto Cabello Esta es la realidad ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que no tenemos agua Por la incapacidad del gobierno de poder no resolucionar Esto es lo que se vive a diario ya de hace más de un mes Los pocos internos son reclamados por la comunidad Porque no son impuestos por el gobierno actual de Morón O cualquier delito Sino que es reclamado por la comunidad ¿Y esta realidad ahora aquí presente con este camión Surtiendo del vital líquido a una comunidad de cuántos vecinos Que están siendo afectados? Alrededor está de 700 casas Las casas abarcan de 10, 5 personas por familia Hablemos de una gran cantidad Que son solamente abastecidos por 10 internas al día Que no alcanza para las casas ¿Estas cisternas quién los paga? ¿Quién coloca este servicio? Se supone que es la alcaldía Pero son los cisternas que son reclamados por la comunidad Son la comunidad que va allá hasta donde está el agua Y se traen los cisternas para acá O sea, nadie los está patrocinando Sino nosotros, la comunidad ¿Este cisterna lo paga la comunidad? No lo paga Sino que son cisternas que están llenando Son públicos Pero que están allá en Cabin Que es donde llenan el agua Donan el agua Donan el agua Donan el agua Y mientras tanto aquí la comunidad se expresa Yo voy contigo mujer Hablando cuántos tanques y tobos de agua Aquí se van llenando uno a uno Con el señor que lleva la manguera Dios lo bendiga caballero ¿Cómo está caballero hermano? Mucho gusto, Carlos Lozano ¿Usted está esperando su turno para? Yo lo digo, para agarrar agua Para agarrar el agua ¿Hace cuánto tiempo usted está en esta situación? Mira, hace más de 20 días 20 días ¿Y aquí usted carga el agua ¿Cuánto tiempo le dura? Dos semanas, dos días Dos días, tres días Hay que ir a cargarle Y este camión viene ¿Quién pone este camión y hace el servicio? Esa es la comunidad Por la... Por la dificultad del agua Hermano, nombre Nombre Romel Romel, ¿y qué puedes agregar? Bueno, mira, aquí Esto ocurre en esta comunidad Nuestra señora de Santana Pero es prácticamente Lo que está ocurriendo en todo Morón Lamentablemente El embalse de Morón se secó La empresa petrolera Pequiveño Y Corcoven Pues lamentablemente Le quitan el agua del dique De la represa del dique A los ciudadanos Para movilizar Fue en las plantas Para refinar Y por supuesto El río Sanchón También quedó seco Fíjate que Si el embalse de Morón Que está en la represa del Canoago Continúa seco Y no llueve Entonces la respuesta No es una cisterna La respuesta para esta gente Tiene que ser La planta desprinizadora de agua Porque prácticamente En la zona costera Tenemos un gran mar Y ese mar puede servir Para eliminarle la sal al agua Y convertirla en agua dulce Y porque en la unión Está la fuerza Más nada del mar